El caso es que subimos todo, pero yo a los niños ya sabía llevar a comer. Dijimos, chamaco, no va. Y a veces que Miguel el pinto, que es muy bien, que es un trago del olor, le llamaba de propia vez. No va a comer, no va a costar. ¿Qué tal? Todo bien. Ok, regresamos a nuestro programa Medicina Naturista, mi estilo Dr. Antonio Chávez. Buenos días, Susi. Bueno, mira, un saludo a mis amigas que me siguen a través de Facebook Messenger, Facebook Messenger. A Cermat Eloisa Chávez, Gaby López. Muchas gracias, Gaby López, que nos está escuchando hasta allá por Apisaco, Tlaxcala. En Apisaco, Tlaxcala nos escucha igual Brenda Miroslava Torres, nos escucha por ahí cerquitita de Apisaco. Y bueno, ya les gustan nuestros videos que están en mi página social a nombre de Dr. Antonio Chávez, médico naturista. Sí, sí, fíjate que yo no sé qué tanta cobertura tenga esto, pero se escucha muy bien ahí donde está la Sierra Madre Oriental, por esa parte del libro y todo. Se escucha muy, muy bien, muy bien. Entonces, este... ¿Qué, en internet? No. ¿Entonces? Ah, sí, normal. Ah, ¿en forma normal? En forma normal. En forma normal se escucha por la Sierra Norte de Puebla. Pues, saludos a ustedes que nos escuchan por allá. Son las ondas y todavía se escuchan muy bien. Bueno, está muy bien. Entonces, continuamos con este tema maravilloso que es el de los riñones. Y tú nos estás viendo en este momento a través de YouTube en mi canal a nombre de Dr. Antonio Chávez. Miren, hablemos de esas tres hormonas. Vamos a llamarles hormonas. La primera, la renina, famosa renina. ¿La que regula la presión? Cuando el sistema renina angiotensina, así se le llama, es el regulador de la presión arterial. Cuando ustedes sufren de un proceso infeccioso que afecta a la nefrona de una manera grave, como un síndrome nefrótico, en el síndrome nefrótico hay dolor renal, hay ardor al orinar, puede o no puede haber fiebre. Y además de esto, se diagnostica al hacer un examen general de orina, en donde vamos a ver indicios de proteínas. Lo normal es que en un examen general de orina saquemos 30 miligramos en la primera toma del día, cuando ustedes van y llevan el frasquito a un laboratorio. No van a reportarles 30 miligramos. Pero si sobrepasan los 30 miligramos, a eso se le llama indicios de proteínas o principios de proteinuria. Ahí ya estamos hablando de un síndrome nefrótico, el cual va a comenzar a dañar al glomérulo, a la nefrona, y va a afectar el sistema renina angiotensina. Si se afecta el sistema renina angiotensina, entonces empieza a subirse la presión arterial. Lo normal es de 110-70, 120-80. Y comienzan con un proceso de hipertensión arterial. Luego a ustedes les dan fármacos antihipertensivos, como es el muy famoso el captopril, el rosaltán, cualquiera de esos. El alapril, el amlodipino, etc. Pero se les está olvidando curar al riñón. Y aquí la causa de la hipertensión arterial es el riñón enfermo. Tu riñón se enfermó debido a una infección grave y a veces pasan de manera subclínica. El término subclínico quiere decir que pasan desapercibidas porque no dan sintomatología y desarrollas un síndrome nefrótico y después, a la larga, una nefropatía incipiente y una IRC, que es una insuficiencia renal crónica debido a un proceso infeccioso de muchos años. Ahora bien, ¿qué hacer en estos casos? Curar, lo que debemos hacer es curar a la nefrona, combatir y matar a los microbios, que son los desencadenantes de esto, porque si se activa el sistema renin-angiotensina, se dispara la hipertensión arterial y luego ya no hay cómo parar ese problema. Ya no se para. Lo que pasa aquí es que a veces están muy mal administrados los fármacos que se utilizan. Lo que tenemos que hacer en este caso es proteger al riñón, que ahí se libera la hormona, es a la adenina. Y una de las cosas es darles un inhibidor de la ECA, que son los inhibidores de la enzima convertidora, precisamente lo que acaba de decir que es la angiotensina, o utilizar bloqueadores del receptor de angiotensina para que funcione bien el riñón. No, por eso es de que el paciente hipertenso cae en suficiencia renal. No controla muy bien los niveles de la hormona que se libera en los riñones. Entonces ahí hay un problema. Lo mismo pasa con el paciente diabético. En el paciente diabético, que por consecuencia la glucosa que penetra en la sangre, el exceso de azúcar que hay en la sangre, hace que actúe como un veneno en los riñones. Claro que sí. Reconociendo que finalmente el riñón es donde filtra estos desechos, debiera de eliminarlo. Como no lo elimina y lo acumula y hay exceso de... Ahora es como de esto, se pega el azúcar. Se pega el azúcar. Se pega el azúcar. Entonces lo que hace es envenenar al riñón. Ese exceso de azúcar envenena al riñón. Y pasa lo mismo. Tenemos que controlar el bien, los niveles de glucosa para que pueda, ahora sí que poder metabolizar bien este exceso. Y bueno, no daña el riñón. En caso de que el riñón esté dañado, tenemos también que el paciente no presente cuadros de hipertensión, como tú lo acabas de decir, tenemos que dar inhibidores de la, de la, de esta hormona. De la ECA. De la ECA y inhibidores de la ranina intubensina, así que llamados BRA. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, por eso es que el paciente nos cae en insuficiencia renal muy rápidamente. Exactamente. Tú diste con el clavo, con la llave, con la clave de esto. Miren, vean, el azúcar o glucosa, cuando se mezcla con agua, hace que aumente la viscosidad del líquido. Si ustedes, que son diabéticos, a la hora que están mal controlados y están arrojando mucha azúcar por la orina, a la hora en que orinan y orinan la taza del baño, si se dan cuenta las señoras, cuando lavan el baño, está pegajoso. No, a eso se da cuenta porque las hormigas van alrededor de la pipí. Ándale también, las hormigas. Pero además de esto, en la taza del baño, la orina amarilla que queda pegada es pegajosa, es viscosa. Ese aumento de la viscosidad que se produce en la sangre, debido a un elevado, elevados niveles de azúcar en sangre por arriba de 300 o 400, esa viscosidad hace que el azúcar se pegue a la nefrona, se pegue al glomérulo y desencadene un cuadro de insuficiencia renal crónico. Y por eso la gente se muere por este daño renal, dejan de orinar, se envenen a la sangre, caen en síndrome urémico y se mueren. Y también el hipertensio, el hipertensio no se salva, pasa exactamente lo mismo, pero ahí no es el azúcar, sino es un círculo vicioso de presión, hipertensión arterial sistémica, que actúa sobre la nefrona y aumenta el funcionamiento del sistema renina angiotensina, desencadenando una hipertensión renal. Este es el problema, estamos hablando de términos mayores, estamos hablando como médicos internistas. Dentro del ARGOT, la forma en que hablamos los médicos, hablamos así, pero eso es cuando uno es médico, y cuando ustedes escuchen hablar a alguien en radio, alguien que es médico va a hablar así, y alguien que no es médico pues va a decir las toxinas, la desintoxicación, nada más eso. Ahí es donde está la diferencia. No, pues es un rollo, es un rollazo de rollazos. Miren, somos médicos, cirujanos, parteros, y estudiamos en la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y estamos para servirte, tenemos tienda naturista, en donde se compra y venta de productos naturales, marca Dr. Antonio Chávez. Yo no utilizo ningún otro producto, más que mi marca, marca registrada, marca Dr. Antonio Chávez, que tiene mi fotografía y mi nombre, y también tenemos el otro servicio que es la consulta médico naturista. Vengan a consultarse con nosotros, y estoy seguro de que les vamos a ayudar. Treinta y dos años de experiencia en el tratamiento de todas las enfermedades habidas y por haber, incluyendo cáncer, incluyendo sida, incluyendo enfermedades metabólicas, incluyendo enfermedades pediátricas y también gerontológicas. Nos da la calidad, nos da la cualidad de poderte ayudar. Ven a consultarte con nosotros. Costo de consulta, ciento cincuenta pesos. En Puebla, estamos sobre el Boulevard Norte, cerca de Lafayuca, entre la Farmacia del Ahorro y Plaza Los Gallos. Nuestro teléfono, dos cuarenta y ocho, ochenta y ocho, noventa y tres. Y consultamos los sábados en Cholula. La dirección, calle siete norte, calle siete norte, número siete. A media calle del Cerezo. Teléfono, dos cuarenta y siete, trece treinta. Susi, nos vamos a una pausa, regresamos a hablar de jugoterapia, de algo más, ¿no? Vamos a hablar, vamos a seguir hablando. ¿Quiere saber que aparte de las enfermedades renales provocadas por la diabetes y por la hipertensión, existen más de las cuales ellos quieren saber también, ¿no? Claro. Bueno, yo no soy de hipertensión y tengo problemas de diabetes. ¿Por qué? Diabetes, ¿por qué es que tengo malos riñones? Bueno, pues hay muchas causas, regresamos en un momento.